hola a todos qué tal bueno este es un vídeo que llevo un montón de tiempo queriendo queriendo hacerlo pero no me decidía porque sé que la voy a liar parda con todas las cosas que tengo que sacar pero bueno quiero hacer un vídeo de cómo han evolucionado mis labores y como otras han pasado al olvido más absoluto pero bueno más que nada también por yo por darme cuenta de lo que tengo empezado que según lo ido sacando madre mía así que he cogido mi libretita donde yo apunto más que lo único que apunto es cuando empiezo una labor y cuando la termino nada más y me he dado cuenta que la primera labor que tengo apuntada de las que voy a enseñar tomar nota empecé el 13 de octubre del 2018 o sea tres años y medio casi no digo nada voy a retirar aquí el nombre y la p porque esto trae cola y es es este kit que yo creo que es uno de los primeros que enseñe en el canal de estas casitas este es originalmente es un kit de dimensión yo lo cogí de la marca a miso y empecé porque casita empecé que ya ni me acuerdo muy leche empecé por ésta sí empecé por estar aquí así a lo loco pues empecé por esa y la tengo en estas fundas que ya adelanto no sé si voy a hacer tutorial pero que quiero darle las gracias por la acogida que ha tenido el tutorial de la carpeta para principiantes y principiantes es una carpeta muy básica lo sé pero bueno creo que para iniciarse creo que está bien y adelanto que será la 2.0 pues está en marcha la 3.0 que está ya va a ser un poquito más complicada y las voy a reformar todas las que tengo así las voy a reformar voy a empezar a ver cómo lo hago pero voy a ir reformando las todas porque ya pues no me gusta este modelo y quiero hacer otro y ya está bueno pues vamos a abrir como deje el asunto si es que mirar si es que no tengo tengo delito si es que está casi acabado el primero y aquí lo tengo y encima éste lo estaba haciendo con el cross y con el programa cross y que ahora tengo el cross stitch saga y encima los que lo tengo en xsd o sea que lo puedo meter y va súper rápido me acuerdo que la tela no me gustaba mucho porque es muy dura y dije que los demás los iba a ablandar un poquito la o a cambiar la tela directamente y bueno pues lo llevo así y este es el de los más antiguos nos voy a poner foto de cómo estaba porque es que esto no lo he tocado entonces como no lo he tocado no voy a poner foto de lo que he empezado hace poco tampoco porque evidentemente han pasado de la nada a ser infantiles es que mis labores van evolucionando infantiles alevines juveniles y está 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 la pobre que que abandonada esta es directamente abandonada que supongo que sí que la terminaré algún día pero no sé cuándo no sé cuándo llegará ese día bueno esa es la primera la primera labor que os enseño no sé dónde voy a ir poniendo las cosas esperar un momento que me organizo bueno pues el segundo de los proyectos empezados sin terminar que me sale que están sin terminar es es este está en esta funda y es el sample del cuáquer de otoño el auto un cuáquer que es precioso y que no termino de bueno termino de empezar de empezar ya de una de una vez este bueno para las que me siguen estoy haciéndolo con hilos valdani y cómo se llama esta tela el lino bueno tengo delito porque lo acabo de quitar del bastidor o sea lino que se arruga tanto en vez de guardarlo así pues yo con el bastidor o sea tiene delito lo mío pero vamos y bueno pues evidentemente nos voy a poner fotos de avance en nada porque no ha avanzado nada se nota por aquí y litos que tengo que recortar pero bueno es un trabajo que queda muy bonito y así está que si lo voy a terminar voy a continuar posible que me gustaría porque me gusta pero no sé no sé así está este está empezando el 10 de febrero del 2019 tres añitos tres añitos mirar que avance qué delito tiene lo mío bueno pues este es el segundo de los que enseño bueno pues el siguiente que me sale es este los estoy pasando con la agenda vale no no estoy no que me salga y nada porque si no alguno me quedé me dejó sin empezar sin enseñar este en principio bueno como muchas sabréis de las que me seguís lo empezamos en el grupo de las tres mosqueteras si he dicho tres mosqueteras no pasa nada no pasa nada absolutamente y bueno pues ahora mismo lo estamos haciendo lo vamos lo estoy haciendo con con lis pero bueno que no nos ponemos plazos ni nada según vamos pudiendo y bueno a pesar de que le tengo ahí muy bien pilladito con el bastidor hoy como excepción voy a abrir todos los los proyectos los voy a sacar del bastidor y de este sí que os pondré foto vale para que veáis si he tenido avance que yo creo que este sí porque es uno de los que más he cogido entonces de este sí que os pondré foto y eso es un gráfico que me gusta mucho me enfadé un poco con él en determinado momento pero me he vuelto a reconciliar así que pues ya está este gráfico que os lo enseño ahora mismo bueno para que veáis que no miento le tengo aquí para que veáis que os lo voy a enseñar que voy a quitar el bastidor bueno pues como veis está terminada toda esta franja y el avance va por esta zona bueno pues pues el avance va a ir por aquí toda esa zona como veis esta parte está hecho el punto lineal todo el punto lineal y así no me lo dejo para el final vale bueno pues éste está empezando el 1 de enero del 2000 no perdón perdón lo empezamos el 29 de septiembre del 2019 ahí es cuando lo empezamos bueno pues el siguiente es el sampler del harry potter que se estará saliendo en pantalla que como podéis ver es para que en la que no lo conozca pues un sampler gigante y le tengo aquí y le voy a sacar porque ya de tomas tengo que moverlo y así le vemos como lo llevo bueno y así va mi sampler que así visto ya tiene eso a que es este me gustaría terminarle este año pero bueno no lo sé aquí vienen las banderitas de las casas de howard el colegio de harry potter y luego es gracioso porque quien haya visto y le gusta harry potter van por franjas de películas empieza con la piedra filosofal la cámara secreta entonces va va cada franja de éstas es va representando a una a una película que bueno esto cuando el día que lo acabe os hablaré un poquito más más de y bueno pues mirar lo llevo por aquí los laterales y aquí me he quedado aquí en esta es la madre de harry potter que como bueno está como en fantasma por eso está así en este color esto es igual el padre y está también mirte en la llorona que también es un fantasma y bueno pues ahora lo voy a colocar de aquí para abajo para continuar y aquí tela no sé yo creo que no llego todavía casi ni a la mitad yo creo que me queda un poquito para llegar a la mitad pero bueno esto es lo que hay voy más despacio porque esta tela creo que no es la apropiada pero bueno ya está ya está hecho ya está casi la mitad sino evidentemente no voy a cambiar a estas alturas en la tela pero bueno creo que hasta el color creo que en otro color lo hubiera quedado mejor en un gris en azulito hubiera quedado más lúcido pero bueno esto es lo que hay y me encanta la verdad que me encanta y a continuar con él vale este está empezado el 25 de marzo del 2019 o sea que también va a hacer tres años también os estaré poniendo fotos de cómo estaba y lo que ha avanzado en este tiempo que llevo sin hacer vídeos de avances bueno pues otro que me sale que yo si no lo tuviera apuntado en la agenda ni siquiera me habría acordado es este que empecé de las casitas de la playa y bueno creo que bueno ya os digo que ni me acordaba es un trabajo que me gusta mucho las casitas estas pero no lo sé lo dejé ahí aparcado y ahí se quedó y bueno este nuevo no os voy a poner fotos evidentemente porque ya os digo que no lo he tocado y veréis que tuve un accidente que ya lo conté que como me lo llevé a la playa nunca mejor dicho pues me lo apoyaba esta parte me la apoyaba ahí en la tripa en el pecho y tenía el bikini mojado y se me deshizo todo esto pero bueno tengo tengo la foto de de los colores como iba y no hay problema y nada llevo pues mirar menos que nada bueno no menos que nada pero un poquitín por ahí lo veis un poquitín y ya está este pues a ver si este verano no meto la pata y me lo saco cuando me salga me salga fuera a tomar el fresco y lo voy terminando porque la verdad que es muy es muy bonito queda muy bonito o sea queda precioso así que bueno pues este es otro que está empezado empezado el 9 de junio del 2019 de la marinera bueno el sexto proyecto que tengo empezado es esta bolita de navidad este es original de dimension creo que me lo cogí en amazon luego tengo otro que os enseñé hace poco en la en el vídeo de las super compras que os dejaré por aquí si no lo habéis visto por aquí os enseño otra de la creo que es de a miso de la marca miso que lo compré para comparar y bueno este tampoco os voy a dejar fotos de como lo llevaba porque no lo he tocado desde hace ni se sabe que tengo aquí porque me hice unas fundas un poquito más chiquititas para proyectos pequeños y mirar no llevo nada así que así 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 le llevo a ver aquí un poquito más de cerca pero como veis pues eso no es un proyecto difícil ni complicado ni nada el canvas se hace muy bien pero pues nada que lo vas dejando y al final pues mirar me queda me queda un poquito pues este es otro este sería ya el sexto y éste está empezado en noviembre del 2019 vamos con el siguiente otro proyecto que para mí está sin terminar pero prácticamente terminado es esta preciosidad de la marca panna que lo empecé el 14 de septiembre del 2019 y no está terminado porque le falta solamente las luces y el humo que este a ver si en esta semana a más tardar la que viene lo termino y os hago un vídeo solo pues hablando de lo que lo que me ha parecido y y os cuento un poquito sobre él vale y está falta plancharlo está lavadito ya y falta plancharlo y es esta maravilla es esta maravilla a ver así si sale bien a ver ahí y bueno ya os digo que está todo todo terminado solo esa falta de las lucecitas que eso no se tarda nada en poner y de del humito vale es un precio un un kit que queda precioso es muy bonito bueno el octavo que os enseño es este de riolis es un kit original de riolis y este este que os iba a decir a vale los que os ponga foto es que he avanzado algo en este año casi en estos once meses o diez meses vale entonces el que ponga foto este es un kit que me encanta que también quiero terminarle bueno como quiero terminarlos todos pero este en concreto porque es un kit que me gusta muchísimo más los colores que tiene son preciosos y bueno os lo enseño le tengo en el bastidor que le voy a quitar ahora mismo para enseñaros lo realmente no hacía falta que lo sacara el bastidor como podéis ver se ve todo lo que llevo en el bastidor pero como soy tonta pues lo he quitado y bueno pues llevo llevo poquito llevo el primer ramillete prácticamente y muy poquito del segundo vale es un kit que me está encantando ya lleva hilitos de lana me gusta muchísimo la verdad como queda y es que desde aquí ahora que lo estoy viendo se ve preciosísimo así que a ver si a ver si me pongo ya con él os pondré foto pero yo creo que no que este año yo creo que no he tocado mucho bueno si veis que en alguno os digo os pondré foto y no la pongo es porque realmente cuando he ido a ver las que no he avanzado y entonces digo pues para hacer ridículo pues no pongo la foto vale bueno pues este es el octavo de los que tengo empezados vamos a por el noveno venga bueno pues el noveno que tengo es este este balcón tan precioso que también empecé y está totalmente abandonado o sea totalmente y lo empecé el 11 de mayo del 2020 y no pongo foto porque evidentemente está como lo dejé como os lo enseñará en el último avance prácticamente igual lo que sí que le cambié fue la tela le puse esta aida rústica hoy a lo mejor le hubiera puesto lugana pero bueno y pues mira no llevo prácticamente nada y así está le ido haciendo el punto lineal le fue porque eso es una cosa que ya no dejaré nunca para el final el punto lineal a pesar de que no me moleste hacerlo pero me aburre me aburre el hacer solo punto lineal entonces bueno pues está he ido haciéndolo donde he ido pudiendo el punto lineal y pues es otro proyecto que me encanta que me encanta y me gusta muchísimo pero bueno como veis aquí eso es un el gatito que aquí no tiene ni pinta de gato ni nada así a lo mejor de lejos todavía pero bueno pues es un trabajo que es pequeñito que si te pones pero claro son tantas 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 cosas las que quiero que es imposible dar abasto con todo así que bueno pues poquito a poco bueno el número 10 de la lista esto parece la lista de los 40 principales lo ocupa lo estáis viendo en pantalla es una preciosidad este es un heaven comprado por mí es preciosísimo 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 no me cansa de decirlo aunque no lo sé no sé si continuaré no continuaré porque a mí es que es que yo yo de verdad envidio envidio por ejemplo a Ana a Rebeca que tienen esas obras maestras entre manos Rebeca el reino animal Ana la escuela de Atenas y están ahí a pico pala pico pala y van avanzando y yo solo de pensarlo me deprime o sea es que me deprime yo tengo que ser en labores más rápidas y a pesar de que me gusta muchísimo y me enamoró nada más verlo quería tenerlo pues hoy por hoy no me llama la atención no me llama la atención entonces no ahí estás no está no de momento no he quitado los hilos ni nada pero no sé no no las tengo todas conmigo evidentemente a este no le voy a quitar la 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 tela o sea la tela el bastidor lo voy a enseñar así lo tengo en este súper bastidor que hoy por hoy si me lo tuviera que comprar así tan grande no me lo compraría porque realmente yo bordo en la parte de abajo con lo cual no me sirve un bastidor tan grande este es un imán que me regaló mi amiga maricarmen entre otros más que me regaló más este es uno de ellos creo que sí creo maricarmen y solo llevo este trozo y bueno pues de momento no lo sé la tela es una ida 18 qué que está bien se cose bien no tengo problema con la tela pero no no me llama no me llama tengo aquí una cantidad de tela porque es enorme enorme pero no no sé no sé no sé no sé aquí está aquí está pero bueno no no tengo nada decidido con él bueno pues el número 11 es un kit que se me había olvidado o sea así de claro se me había olvidado y es este kit que tengo empezado de la marca lucas que es precioso preciosísimo y lo había olvidado se había olvidado que lo había empezado y es un kit que me encanta pues aquí lo tengo no pondré foto porque evidentemente como se me había olvidado bueno fotos que es una vergüenza lo que tengo realmente es que tengo esto que me me meo te lo juro pues esto es lo que llevo del kit es un kit que me encanta pero que se me había olvidado así que bueno pues ahora mismo encima le tengo en la misma bolsa que estaba rota ahora mismo le voy a buscar una bolsa de proyectos y le voy a dejar a mano porque es un kit que me gusta muchísimo el kit que os acabo de de enseñar de enseñar está empezado el 30 de agosto del 2020 bueno pues el siguiente el siguiente os estará saliendo en la pantalla sería el número 12 y bueno qué deciros de este kit bueno este kit no este yo no tengo el kit tengo el gráfico eso es precioso a mí me encanta yo mi horóscopo es leo mi animal favorito es el león aunque me encantan todos tengo que decir que adoro todos los animales los reptiles un poquito menos pero bueno me gustan todos y también le tengo olvidado no sé por qué no sé no sé no sé no os voy a poner vamos voy a enseñar pero llevo la misma ridiculez que la anterior que os he enseñado pero bueno os pondré la foto pues a la foto os lo voy a enseñar que es que no llevo nada si es que no llevo nada que desastre que desastre como decía mi profe que desastre bueno pues esto este es el desastre de lo que llevo es un kiket precioso o sea un gráfico es bueno es un tamaño medianito bueno un medianito tirando a grande y esta es lo que llevo o sea nada prácticamente nada y este sí que es un kit que quiero darle con el kit un gráfico que quiero hacer y además que le tengo los hilos y todo o sea que lo tengo todo pero este le empecé el 31 de agosto del 2020 bueno pues el número 13 es esta preciosidad también de lucas muy bonito me encantan los gráficos de lucas son muy bonitos bueno y así llevo el coche qué es tan tan bonito es precioso este kit de lucas es muy bonito tengo que decir os lo voy a contar para que veáis que errar es de humanos que no pasa nada que no hay gente perfecta de esto yo lo hago todo perfecto mentira mentira huir 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 insensatos es una frase del señor de los anillos pero huir huir de la gente que os dice que es perfecta y que lo hace todo perfecto son mentiras todos nos equivocamos y grave este he grabado antes de ayer este vídeo vale y al llegar a esta parte que os enseñaba está este en concreto en la número 13 cuando paraba o sea pone en pausa el vídeo para coger otro proyecto y no tener que esperar no tuvieras que esperarme llegó un momento aquí en concreto que en vez de darle a pausa yo seguí grabando y qué pasó que cuando quería darle a grabar para seguir enseñando lo que hice fue pausar entonces el resto del vídeo desde lo que llevo ahora grabado hasta aquí muy bien pero de aquí en adelante todo lo que vais a ver ahora es grabado por segunda vez para que veáis que bueno pues que se mete la pata a veces y no pasa nada nada bueno pues nada de este si tengo avances que creo que sí que algo hay de avances pues ya sabéis que os los pongo en pantalla vale bueno pues esto no me preguntáis algunas bueno algunas no bastantes en el vídeo donde enseñe a hacer la funda 2.0 me preguntáis por esta que si es como me ha preguntado una chica que si estaba no me acuerdo como fundido no sé no me acuerdo pero que es una funda de quita y pon y estas fundas tengo tutorial en el canal o si me acuerdo os lo pondré por aquí arriba y por si lo queréis hacer es muy sencillita bueno pues ahora sí estoy grabando este es el siguiente que se este es el primer merezca que hago tengo unos cuantos más este es el primero ahora lo saco este lo mirar qué bonitas la que me encanta cuando le haces así una costurita queda buenísima se la hice a varias de ellas la costura de refuerzo usando costura o sea puntadas que vienen ya en la máquina y bueno nuestra frida calo nuestra no pero bueno y bueno este es el número 14 y es esta preciosidad es muy bonito este lo empecé a hacer con unas amigas con las que tenía un grupo pero bueno ellas han seguido haciéndolo porque yo bueno tenía que parar y intentaré ahora ponerme al día porque es un cuadro que quiero hacer no lo voy a hacer a la vez que ellas evidentemente porque ellas ya irán muy adelantadas pero yo quiero seguir el ritmo que por lo menos tenía antes de parar y estoy totalmente enamorada de este diseño os enseño por aquí ahora me estoy quedando a fónica es una maravilla de punto lineal le hice a lo que es al carrito este de la verdura y todo lo demás está sin punto lineal entonces bueno no sé si terminar esta parte y ya liarme con todo el punto lineal de este o ya que tengo esta zona ir haciéndolo no lo sé ya lo veré ya lo veré porque sí que quiero quiero ir haciéndole el punto lineal a la vez para no dejarlo todo al final y es es una maravilla es una maravilla este bueno los que veis así más grandotes están en el nurge número 4 y intento ponerle fundas no tengo para todos pero ahora estoy estoy en ello estoy a saco y os tengo que hacer el 26 de enero una de las amigas con las que estaba haciendo el este es el verona me escribió para decirme que el lowery estaba en oferta y lo cogí grabé lo que es el unboxing no el montaje porque es que me parece muy básico era es poner un tornillo y no quería no quería que nadie se me ofendiera es un ponen es un tornillo y ya está entonces bueno lo he estado probando desde el 26 de enero bueno miento un poco más tarde porque ya os contaré por qué y quiero tengo pendiente ese vídeo de daros mi más mi sincera opinión algunas personas no estarán de acuerdo conmigo otras sí yo voy a decir lo que para mí me ha parecido en un principio lo que me parece ahora el lowery vale bueno pues pues este es el café en verona y vamos a por el número 15 bueno pues el número 15 está en esta funda que es de gatitos y pececitos me parece monísima aunque ya os digo que voy a reformar la bueno y bueno el proyecto es esta monería de rt o que es preciosísimo y ahora veréis cómo queda de bonito mirar que ojitos que monada es que me encanta hay otros más de de perritos y tal así y es que me parece precioso 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 y este si pudo y me pusiera a tope con él sería un candidato a terminarse porque no habernos que lleve exageradamente pero no lo llevo mal si ves que tiene como como la parte blanquitas estas como que está como anaranjado es porque yo tengo la costumbre no sé si mala buena o qué de 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 tachar con el frisión pilot o sea si voy a tener todo un cuadro de aquí pues hago una crucecita y luego como que voy como si fuera impreso vamos y me va muy bien la verdad que me funciona muy bien esa esa técnica y mirar mirar los ojos sobre todo mirar la miradita como se ve aquí mirar qué cosa más preciosa es que queda precioso y cuando esté plancha de toque se le quede quite lo anaranjado es una maravilla bueno pues este este kit de rt o vamos a por el 16 bueno pues el número 16 es otro de esos kits que se me habían olvidado sí sí se me habían olvidado y es esta maravilla de letty steve es una preciosidad llevo muy poquito de él pero llevo una de las partes y creo que es determinante para confirmar al cien por cien que este cuadro queda espectacular lo he visto ya terminado pero bueno ahí me gusta verlo a mí en vivo en directo como yo digo y es espectacular es espectacular queda precioso de esta de estas aditas luego había hay otra que tiene como en tonos verdes el vestido que los tonos verdes a mí me gustan a mí particularmente soy más de verdes que de azules aunque el azul me parece precioso pero bueno es que este encima como era azul verdoso el bambi es bueno el bambi el cervatillo aquí el pajarito las mariposas y era primavera bueno pues pues me me parece decidí por este pero no descarto cogerme el otro el que se le enseño alis que está leyendo vamos está como como durmiendo con un libro con un libro y ese también me parece espectacular muy bonito este le tengo en esta bolsa tan preciosa de esta tela veis está acolchadita a mí me gusta acolchar entonces aquí es está como en diagonales pero como haciendo rombos muy chula y aquí está y aquí está lo tengo ya marcado está bien de tamaño y mirar qué espectacular cómo queda este la cara o sea a mí me parece espectacular cuando lo empecé a hacer la empecé por aquí dije pero esto qué es se ve nada más que manchas manchas y de repente lo pones y dices ahí va ahí va qué cosa más preciosa y me parece pues eso espectacular me parece espectacular preciosísimo así que bueno pues vamos aquí ya empieza a salir el vestido ahí y bueno muy bonito precioso bueno pues el siguiente proyecto que tengo empezado que yo no sé por qué no lo he terminado son estos imanes de mp estudia que empecé en navidad que me parecen preciosos y más como quedan al natural y el que empecé fue este mirar qué colores que vivos o sea es que la foto es bonito pero en la realidad es que no le hace justicia es que son preciosos los colores y le podría haber terminado es que realmente me queda terminar esta parte de aquí desde esta fila en rojo y luego hacerlo de abajo que no es tanto que no es tanto pero pues nada paras y ahí te quedas parada entonces este pues le podría terminar la verdad porque este no se estoy diciendo ya las fechas bueno lo empecé este diciembre el 6 de diciembre el día de la constitución lo empecé y está muy bonito me encanta los hilos me gusta todo lo quería probarlo y me ha gustado vamos me está gustando mucho el resultado el número 18 está en esta funda que invita a que hay algo de halloween dentro y es cierto hay algo de halloween es esta maravilla os lo voy a poner en el cuadro no en el esquema evidentemente a ver dónde estás dónde estás es de la revista labores de ana y mirar qué preciosidad es list de las labores de lis nos propuso a varias youtubers nos escribió un correo y ella nos dijo que pasáramos ese correo a todas las que conociésemos para participar en este sal para pues comunificarnos un poco y la verdad que estamos participando no sé si somos unas 30 por ahí y hay algunas que ya han terminado alguna labor están por la segunda y pues el sal en concreto este era de esta revista y de la revista paisajes esta revista ya os la enseñé os dejaré si me acuerdo el link a ese vídeo es una revista que es preciosa mirar cuesta 4 con 50 tiene 15 proyectos que yo de verdad apostaría que no hay ninguno que podáis decir este es horrible no lo haría unos pueden gustar más otros pueden gustar menos pero decir no me gusta ninguno o sea o este es horroroso imposible y bueno son como tipo sampler muy finos están bordados unas telas muy bonitas un color muy bonito aunque yo a este le he cambiado le he cambiado la tela porque bueno a mí me apetecía hacerlo en una tela un poco más tétrica como es halloween aunque así queda finísimo y bueno le cambié la tela una morada y tengo que decir que aquí evidentemente nunca los colores aunque cojas los auténticos que te proponen la revista quedan no queda exactamente igual pero bueno esto es como un pues hay como de como decir como un escaparate al que mirar es decir mira qué bonito vale es este le había quitado el bastidor aunque no tengo más hecho de aquí ya no va pero es que de verdad no quiero que sufra tanto la tela es una lugana esperad la quito así es una lugana 25 estoy alucinando con la lugana 25 ya me gustaba antes y ahora me tiene me tiene loca las cruces tengo lugana 32 pero para mi gusto para lo que yo pienso a mí no me gusta como quedan las luces me encanta como quedan las cruces en aida 16 pero no me gusta como quedan en luganas 32 o más pequeñas todavía creo que quedan como demasiado pequeñitas y sé que hay gente que os gusta mucho así y esto es libre esto es pensar cada una lo que le guste y tal a mí me gusta así que se vea la cruz que aunque no se vea el fondo pero que se vean las cruces a mí me gustan así y me parece precioso los colores que tiene es que me encanta entonces bueno pues llevo llevo luego esto así mirar que imán y los naranjas que vivos no sé es que me está encantando me está encantando a ver si le doy un empujoncito y y en cuanto lo acabe quiero empezar alguno otro de la revista porque es que me encanta me gustan muchísimos el de pausa cen ya creo que cuando enseñe la revista creo que lo dije que era otro de los candidatos a hacer porque que me encanta me gusta muchísimo y bueno pues éste mirar le tengo en un en un organizador de estos así de maderita los gatitos son buenísimos y bueno pues nada que a seguir con él que me encanta aquí tengo la revista también guardada por eso os digo que no que quiero hacer la 3.0 que no quiero llevar guardada los hilos no 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 y no bueno vamos a por el siguiente éste le empezamos el 1 de enero del 2022 claro para empezar el año claro bueno el siguiente sal que os voy a enseñar en que estoy apuntada y qué mirar dónde lo tengo es el sal de harry potter del grupo bordados y punto en mi grupo de facebook con mis cuatro amigas cristina vanessa ana puebla y concha y es que me encanta me encanta me encanta es y me estoy dando cuenta que el que estoy haciendo ahora que no lo he terminado mirar es algo parecido a esto la poción de amor y bueno tengo que pedir perdón a vanessa porque soy una un desastre hice en enero porque empezamos el 1 de enero hice en enero lo que es el a tiempo el escudo yo me apuntado con el nivel 1 que son labores chiquititas cada mes y me apunte con con el escudo y el mes de febrero ya vamos por marzo bueno pues el mes de febrero mirar qué desastre lo llevo así y no tengo perdón porque lo tenía que haber terminado por los puntos y por terminarlo mirar que tela más bonita va a quedar precioso pero el mes de febrero fue un mes complicado para mí bastante complicado y cuando ya me pude liberar un poco de todo tenía tantos proyectos que hacer tantas cosas que a ella la dejé para el final y no siempre dicen donde hay confianza de asco y no no hay que abusar de las personas buenas vanessa es un cielo es un amor y yo sé que ella va a decir que no pasa nada que no pasa nada pero yo a mí misma me digo no no y no estás haciendo muy mal entonces pues me he propuesto este mes de fe de marzo terminar febrero y terminar marzo y ir al día y ya no por los puntos que oye que también que mi grupo oye pues que suba pero ya no por eso sino por ella porque es una diseñadora como la copa de un pino y porque se merece todo el esfuerzo que hace y la profesionalidad y sobre todo el amor que le pone a cada proyecto así que vanessa te pido disculpas y no digo no se volverá a repetir porque no lo sé porque tú ya sabes lo alocada que soy pero espero que no se vuelva a repetir bueno pues este es el sal de los bordados y punto por cierto deciros que el 15 de cada mes os podéis apuntar lo único que los meses anteriores ya no se os van a facilitar pero los meses a partir del que os apuntéis sí y la lechuza que se está haciendo que es para el nivel 2 o para el nivel 3 haciendo todo esa siempre cuando te apuntes esa entra directamente en el otro porque no te van a dar parte de la lechuza te la tendrán que dar entera vale eso pues ya sabéis si alguna quiere apuntarse el grupo de facebook facebook bordados y punto y allí vanessa cada 15 hace una entrada preciosa que se le ocurra un montón donde pone está abierto el plazo de inscripción para las casas tenéis que elegir la casa la que queréis os meten un sal de messenger o sea en un grupo de messenger y ahí os va subiendo los los gráficos vale venga bueno pues este es otro que es el número 19 ya nos queda poquito vamos con el 20 que el 20 es algo preciosísimo que llevo mucho tiempo queriendo hacer pero bueno os lo estaré enseñando en pantalla vale y lo llevo así es un sal a ver es un gráfico que yo tengo desde hace pues unos cuantos años y siempre pues eso tenía ganas de hacerlo de hecho lo iba a hacer con unas amigas cuando termináramos uno que bueno ya terminamos el sal de la casita de las ovejas pero bueno pues no lo no lo he empezado con ellas pero yo quería quería hacer este este gráfico me gusta muchísimo y yo en un principio lo iba a hacer en una tela que tengo con topitos blanco pero no no porque hay copitos que son muy bonitos dentro de cada cuadrito de estos y entonces no se iban a distinguir con los topitos blancos entonces dije bueno pues lo hago en Lugana 32 que todavía me queda bastante y voy terminando con ella he hecho el primer cuadrito pero es que no me termina de convencer la Lugana 32 no me termina de convencer para mí son como reguñitos y es que no no lo sé entonces no sé si avanzar o dejarlo un poquito parado y si veo que no me convence pues liarme a la Lugana directamente a la Lugana 25 y se acabó entonces no no sé estoy ahí pensando pensando qué hacer no lo sé luego también por otra parte he pensado bueno aprovechas esta Lugana es una Lugana es veiga que está bien ¿sabes? y así como el cuadro va con cuadritos y tal no se te hace tan dificultoso tejer con ella o sea bordar con ella no sé no lo sé pero bueno de momento esto es lo que llevo del Frosty Forest ¿vale? bueno pues el Frosty Forest lo empecé ni siquiera lo he apuntado muy bien fue creo que fue en diciembre no lo sé creo que subí alguna foto no lo sé luego lo miraré para apuntarlo porque a mí me gusta apuntar cuando empiezo las labores y vamos con la número 21 que me tiene absorbido el cerebro bueno la número 21 os lo estaré poniendo en pantalla está en esta funda que bueno si habéis visto mi vídeo donde digo dos labores nuevas es una de las dos labores que que os dije que iba a empezar y tan obsesionada me tiene que no he podido empezar la otra de las labores porque es que es que voy a saco o sea es que me encanta me encanta me encanta me encanta y mirar mirar cómo va mi osito es una monería ya he empezado con el punto lineal porque lo que es la carita punto de cruz y medio punto ya está terminada falta aquí el gorrito pero lo que es la carita ya está terminada entonces para no dejarlo como ya os he dicho en los anteriores para el final el punto de cruz o sea el punto lineal pues he empezado ya a hacer un poquito tengo que decir que el cross stitch saga me está ayudando muchísimo porque es un programa que quiero haceros un vídeo ya os lo dije hace cuando os hice el vídeo de presentación de estos proyectos que lo estaba probando y que me había encantado y tú puedes elegir tener solo el punto lineal con lo cual claro imaginaros que os sale solo el punto lineal sin tener que y puedes ir marcándolo o sea que es sencillísimo se hace muy rápido y es un programa que merece la pena es un poquito caro a lo mejor 15,99 a mí me salió más barato porque el día de los enamorados estaba estaba más estaba más barato entonces si seguís la cuenta de cross stitch saga en instagram podéis meteros y os sale os salen las ofertas cuando hay y tal es un programa que merece la pena invertir el problema bueno pues que tiene que ser archivos xsd no vale por ejemplo los gben que vienen en pdf a no ser que sepáis convertirlo a xsd yo no sé la verdad no ni siquiera lo he intentado me ha dicho a mí un par de amigas mías que es un poco complicadillo entonces bueno los gráficos estos que compramos últimamente las diseñadoras ucranianas y todo esto ya tú se los pides estos en concreto yo los pedí a la diseñadora en xsd y ya bueno ya te lo pasa en punto saga que es uno de los de las extensiones que lee el cross stitch saga y la verdad que te facilita mucho la labor y bueno pues este es el número 21 y me queda me queda bueno me queda a ver pues me queda ninguno porque el número 22 es bueno lo pondré por pantalla es la chica de las magnoplas de mastacova pero es que no lo ha empezado es que no lo ha empezado entonces bueno tengo en teoría 21 labores empezadas habiendo dado puntadas pero 22 empezadas con el corazón nada mirad no he dado ni una sola puntada no tengo la tela aquí y nada pero esta os la enseñé cuando os enseñé la funda que veis que esta lleva un bolsillo aquí con cremallera y no 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 que no lo he no lo he empezado así que nada no ya hemos terminado que bueno chicas chicos Hakuna Matata vive y deja vivir y que bueno que intentéis ser todos los felices que podáis porque esta vida son dos días así que aprovechar el tiempo que ha pedido besitos adiós no 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 que no 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 Gracias.